El ministro de Salud ha señalado que al encontrarnos en una desescalada del COVID, ya podría determinarse el no uso del barbijo. El alcalde Iván Arias ha manifestado que ello no es aconsejable, porque aún tenemos un bajo nivel de vacunación en el país. No sé dónde tiene una desescalada. Bolivia sigue siendo el penúltimo país en proporción de gente vacunada. La ciudad de La Paz es la ciudad más vacunada del país, pero el resto del país estamos muy bajamente vacunados. Y seguimos discutiendo si usamos o no usamos el barbijo, si mantenemos un metro de distancia. Señores, lo que hay que hacer es volver a reponer la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para cualquier trámite público y privado. Y ahí sí podremos hablar si vale la pena o no usar el barbijo. Nosotros como municipio habíamos dicho que vamos a exigir el uso del barbijo hasta después de que pase el invierno. Y nosotros también como municipio analizaremos después, cuando venga el tiempo de verano sí vale la pena usar el barbijo. Esa decisión la podemos tomar como municipio porque somos el municipio más vacunado, pero vean a nivel departamental estamos muy bajos y a nivel nacional estamos de los penúltimos.